Y creo que tenemos un problema en España que viene de mucho atrás, solo que ahora está grabado por la forma en que lo están haciendo. Anteriormente estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, pero es que llevan perpetrando este plan para cambiar la ley educativa mientras estábamos en plena pandemia, mientras estábamos en el estado de alarma, ya estaba el Partido Socialista trabajando en la ley CELA. Es decir, quieren cambiar una vez más la ley educativa. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de gobierno en España y como es tradición en España, se cambia la ley educativa con el gobierno de turno, en vez de un gran pacto de Estado para que la educación sea algo que todos nos pongamos de acuerdo de cómo tienen que ser lo que tienen que estudiar los españoles para garantizar un futuro próspero. Pero no, aquí la ley de educación, cuando cambia el gobierno, la tenemos que modificar en nuestro país. Y ahora lo que están haciendo en Cataluña es justo seguir el juego de los independentistas. A mí leí esta mañana lo que han publicado la Asamblea Bilingüe, de la Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Sacabat, sobre cómo los catalanistas, o sea, los independentistas, han traducido su estrategia lingüística, la han llevado al Estado y cómo han conseguido llevarse al PSOE y a Unidas Podemos en algo que yo sí considero también que es anticonstitucional. Con lo cual, al final, tenemos que hacer un pulso y tenemos que ir a todas las instituciones posibles porque no tiene sentido. Yo espero que si esto llega a la Constitucional, lo tumben. Pero lo que no tiene sentido es que dentro de nuestro país no se pueda estudiar en castellano en todo el territorio nacional. Pero esto no viene de ahora, ¿eh? Este pulso y de impedentista para cargarse el castellano de las escuelas viene de hace mucho tiempo y hay muchos padres en Cataluña luchando para que siga siendo el castellano lengua vehicular, pero ahora mismo quieren atacar otra vez el sistema para poder hacer lo que ellos quieren. Ahora mismo con un gobierno, además, que les da la razón, que es PSOE y Unidas Podemos. Es tremendo. Y lo que no podemos es estar callados. Porque es verdad, tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos una pandemia tremenda en nuestro país y en todo el mundo, tenemos una crisis económica, pero también tenemos un gobierno que por la puerta de atrás quiere cambiar una ley educativa que es fundamental para el futuro de nuestro país. Y claro...